La propuesta de presupuestos que ha hecho el equipo de gobierno del Partido Popular para el año 2024 es el presupuesto de los malos estudiantes, los malos estudiantes que dejan para el último día lo que tienen que estudiar y llevan al examen las cuestiones con pinza. Entonces, los presupuestos del 2024 que deberían haberse presentado y aprobado y previamente elaborado en el año 2023 para que entraran en vigor el 1 de enero de 2024, después de que se lo han encargado a la empresa de Villacarrillo, que menos mal que se lo han podido realizar para que empecemos ahora con toda la tramitación de los presupuestos. Entonces, son unos presupuestos que nos remitieron ayer. La comisión informativa sobre los presupuestos acaba de ser ahora mismo. Y entonces, pues nada, vamos a prisir corriendo. Además, lo que nos han pasado son unos presupuestos que están incompletos. Incompletos porque faltan las bases de ejecución, que es un documento fundamental para la interpretación de los presupuestos y su comparación con los anteriores. Y además falta el informe de intervención. Entonces, bueno, lo que vamos a presentar son unas líneas generales, debido un poco también a la precipitación de esta forma de trabajar. Entonces, se trata de unos presupuestos de 65 millones de euros, que son exactamente dos millones menos de los que presentó el Partido y que ejecutó el Partido Socialista el año pasado. El presupuesto anterior eran 67.362.000 euros y este sobrepasa un poco los 65. Otra línea general muy importante en estos presupuestos que estamos pudiendo ver es lo que hay es una subida de la presión fiscal. Hay una subida de impuestos y de tasas, lo que conllevará una modificación de las ordenanzas municipales que regula esta circunstancia. Os puedo adelantar que, por ejemplo, los impuestos directos, que son el IBI, el impuesto de vehículos, la pluvialía, que son impuestos bastante importantes, que pagamos todos, hay una subida de un 10%. Pasa de un poco más de 19 millones de euros del presupuesto anterior a más de 21. Hay casi dos millones de euros de previsión de subida de pago de tasa en los impuestos de IBI, contribución y tal, impuestos directos. En cuanto a impuestos indirectos, hay otra subida de en torno a casi 200.000 euros. Es decir, esa partida hace referencia a construcciones y obras. Todo esto son previsiones de ingresos que conllevará modificaciones de ordenanzas, aumentando la presión fiscal. En la licencia urbanística, por ejemplo, la previsión de ingresos sube de 600.000 euros del presupuesto anterior a más de 800.000 en este presupuesto. Por ejemplo, la previsión de ingresos de las multas de tráfico, por ejemplo, se doblan, pasa de un poco más de 200.000 euros en el año 2023 a 500.000 euros en el año 2024. Y, por ejemplo, en basura, son líneas generales, tampoco me quiero meter mucho, ya tendremos tiempo de examinar con más detalle todas las cantidades, de dos millones y medio a casi tres millones de euros de aumento. Entonces, una subida de presión fiscal para los liganenses fue bastante importante. Otras cosas interesantes de este presupuesto que hemos visto es que, a pesar de que el Partido Popular, en el pleno del año anterior, cuando el Partido Socialista en el equipo de Gobierno decidió la amortización de todos los préstamos y que fuera deuda cero, gracias a esa gestión, en la previsión de ingresos del presupuesto del 2024 hay una previsión de 400.000 euros de intereses de depósito. Y, sin embargo, en siete meses del Gobierno del PP ya han pedido un préstamo, ya tienen previsto una partida de ingresos de 1.400.000 euros de un préstamo. Eso también habla un poco de la gestión que hace un equipo y otro. En cuanto al apartado de inversiones, que también es uno de los apartados más interesantes del presupuesto, pasamos de 17 millones de euros del presupuesto de inversión del Partido Socialista a 11, 6 millones menos de inversión. Lo cual llama mucho la atención también en ese aspecto. Dentro de los 11 millones y un poco más de 11 millones de inversión, 4 millones son solicitudes de subvenciones a la Administración central. Es decir, un poco más de 4 millones de euros, 4.100.000, son transferencias del Estado solicitadas sin conceder. Y de esa diferencia de los siete, hay casi cinco que se emplean en mantenimiento y en restauración de instalaciones municipales, del Ayuntamiento y reparaciones. Con lo cual, al final quedan solamente dos millones para inversiones en lo que a la gente le importa. En las inversiones en la ciudad, en la pavimentación, en asfaltado, en cosas que la gente ve, en la iluminación. Solamente son dos millones de 11 millones de capítulos general de inversión. Con lo cual, aquí, evidentemente, falta mucha inversión en la ciudad. Y, además, gran parte o toda la inversión que se hace es una inversión que se ha hecho sin contar con los colectivos. En las partidas, y con esto me meto ya en la propuesta del PSOE, nuestras propuestas de presupuesto del 2024, nuestra planificación económica, se ha generado después de muchas reuniones con el colectivo de la ciudad. Desde octubre del año pasado se han ido celebrando muchos grupos de trabajo para ir elaborando nuestras enmiendas y nuestras propuestas económicas, que se van a centrar en el empleo, en la inversión en la ciudad y en juventud. Con lo cual, la pequeña cantidad que hay en concepto de inversiones, pues una cosa que se ha hecho totalmente al margen de la ciudadanía. La Administración del partido y muchas gracias también al grupo de trabajo de Economía y Hacienda del partido, porque, como sabéis, desde octubre, y ya lo hicimos público, este partido viene trabajando en los presupuestos para Linares. Y digo no solo en la enmienda, sino en los presupuestos para Linares, ya que lo que nos han presentado hoy, lo que nos mandaron ayer, en tan solo 24 horas, parece ser que es una tomadura de pelo hacia la ciudad de Linares. Lo he explicado muy bien. Unos presupuestos que ya en el primer visionado disponen de dos millones de euros menos para los linareses. Nosotros dejamos unos presupuestos de 67.362.000 euros y ahora aparecen unos presupuestos con 65 millones de euros, dos millones o casi dos millones de euros más, teniendo en cuenta que obtienen 1,1 millón de euros más en transferencia de capital de las PIE y de las comunidades autónomas. O sea, este ayuntamiento, esta ciudad, a día de hoy dispone de más transferencia de capital de otras Administraciones. Y así todo, nos presentan unos presupuestos con dos millones menos que los nuestros y, en más, aparece un préstamo de 1.400.000 euros cuando nosotros, con un presupuesto inicial de 67.300.000 euros, no teníamos préstamo y nos costó muchísimo trabajo dejar a esta ciudad, como todos sabéis, con deuda cero. Vuelven a presentar unos presupuestos incompletos. Hoy mismo hemos tenido la Comisión de Hacienda para ver los presupuestos y nos encontramos unos presupuestos sin su base a ejecución, a las que el Partido Socialista también pretende presentar enmiendas, y nos encontramos unos presupuestos sin ningún informe, ni informe de la rejetora, ni informe de secretaría, ni informe de fiscalización de la intervención municipal, obligatorio. Sabemos que a las prisas por convocar esta comisión y no han anunciado que el viernes pretenden convocar la única comisión de Hacienda que va a haber, la única, el PSOE, como he dicho, tiene sus deberes hechos y presentará la enmienda esta semana, pero solo y exclusivamente van a hacer una comisión para que valoremos y presentemos nuestra enmienda. Entiendo por qué las prisas las tienen al haberse metido la propia alcaldesa a la presión de que en este mes de enero iba a haber pleno de presupuestos, iba a haber presupuestos, creo que es algo que ni con una empresa de Villacarrillo van a poder conseguir, pero sobre todo por su incapacidad, no porque los grupos de la oposición y, en este caso, el Partido Socialista no vaya a presentar su trabajo. Como he dicho y como ha dicho mi compañero Juan Olmo, en el primer visionado unos presupuestos con dos millones menos y unos presupuestos con una subida importante de impuestos y tasas. Estamos hablando que el presupuesto municipal, el mayor presupuesto de esta ciudad en la historia, con 67 millones de euros, tenía un montante entre impuestos y tasas de 25 millones de euros. Nos encontramos con unos presupuestos con 28.700.000 euros en impuestos y tasas. Estamos hablando de 3,6 millones de euros más en impuestos y tasas, que los presenta el equipo de gobierno que aprobó una moción tan solo hace unos meses, junto con Vox, para bajar los impuestos y las tasas. Ya dije yo en ese pleno, y dijimos del Partido Socialista, que lo único que buscaban era un titular. Hoy se constata que solo buscaban el titular de que se aprueba una bajada de impuestos y tasas. Y muchos, de mucha prensa y muchos medios de comunicación, así lo titularon, porque cogieron las palabras exactas y entreacomilladas del equipo de gobierno, que se aprobaba una bajada generalizada de impuestos y tasas. Como he dicho, hoy, que ya tenemos una foto real de lo que pretende el Partido Popular en esta ciudad, se le suben los linarenses los impuestos, el IBI, el impuesto de vehículos, el impuesto de actividades económicas a todas esas empresas y autónomos que trabajan en nuestra ciudad. Y la plusvalía y el impuesto de construcciones, 3,6 millones de euros. Como he dicho, teniendo 1,1 millón más de transferencia de capital. El ayuntamiento, en tan solo unos meses, hay que recordar que llevan ocho meses, vuelve a tener un préstamo. A nosotros nos costó muchísimo trabajo dejar este ayuntamiento deuda cero, con todo el beneficio que tiene que los linarenses no le debamos nada a los bancos. Vuelven a pedir, en el capítulo 9, creo que es, un préstamo de 1,4 millones de euros para cuadrar su presupuesto. Hay una subida del doble en multas, tanto de tráfico, como urbanística, como de otra índole. El ayuntamiento pretende sangrar a los linarenses a multas. Porque si nosotros teníamos, en cuanto a multas, no llegaba a los 300.000 euros, ellos están cercanos a los 600.000 euros. Creo que es importante que la ciudadanía conozca qué es lo que están presentando y qué es lo que el Partido Socialista va a intentar parar. Que son unos presupuestos que deberán estar condicionados a la enmienda, que, como ha dicho el concejal Juan Olmo y el secretario de Administración del Partido, creo que es importante que estuviesen consensuadas con la sociedad. Es algo en lo que hemos estado trabajando durante todos estos meses desde el PSOE, en reunirnos con colectivos y saber qué idea tienen ellos de linare y dónde deberían de ir las inversiones. Inversiones que han bajado casi 6 millones de euros. El capítulo de inversiones del presupuesto 2023, que tenía una cantidad exacta de 17.100.000 euros, nos encontramos con que tiene una inversión real, que ellos la llaman inversión real, de 11.400.000 euros. 6 millones de euros menos en inversiones para nuestra ciudad. Pero inversiones que no son reales, porque 4.100.000 euros son subvenciones que aún hay algunas que no están preconcedidas y que ya las meten dentro del capítulo de inversiones. Eso quiere decir que hay 7 millones en inversiones para linare, 10 millones de euros menos que dejamos el Partido Socialista cuando estábamos en el Gobierno. Y encima de los 7 millones, 5 millones de euros son para recursos propios. Algo que no ponemos en duda. No ponemos en duda que haya que satisfacer las necesidades del propio ayuntamiento. En cuanto a sus edificios, como el edificio municipal, el parque de bomberos, el propio ayuntamiento o la rehabilitación de la Estación de Madrid. Pero eso lo que condiciona es que para los linarenses, para la inversión y el mantenimiento de la ciudad, solo disponen de 2 millones de euros. Esa es la inversión real del Partido Popular y este equipo de Gobierno a la ciudad. Y supongo, como he dicho, que serán muy necesarias las inversiones. Pero también supongo que, al no repercutir los ciudadanos, nos tendrán que explicar, porque no lo conocemos, cuáles son esos proyectos para esos edificios municipales que se llevan cerca de dos tercios de la inversión del presupuesto. Nos asombra esa gran inversión y que no nos la hayan explicado a día de hoy. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros está claro que, como he dicho, desde octubre el Grupo de Hacienda y el Grupo Municipal están trabajando en el desarrollo de la línea económica que vamos a presentar a los presupuestos. ya la tenemos casi finalizada. A día de hoy, porque puede sufrir alguna modificación, estamos hablando que el PSOE de Linares va a poner 5.220.000 euros en enmiendas para inversión, 5.220.000 euros dirigidas, como no puede ser de otra forma, al empleo, a las inversiones reales para la ciudad y para los barrios y a los colectivos que más lo necesitan, como los jóvenes y las personas que están sufriendo la situación que tiene ahora mismo Linares. Creo que es importante recalcar que todas las propuestas que vamos a presentar están consensuadas con la ciudadanía de una forma u otra. Hemos hecho públicas casi todas las reuniones que hemos tenido con colectivos en nuestra sede y en la sede de ellos. Y es importante que la gente conozca que el PSOE de Linares sí tiene una idea económica de ciudad. No necesitamos irnos a empresas externas a que no la valoren y el PSOE de Linares presentará tiempo y forma en esta única comisión. Para nosotros un error que han propuesto, porque creemos que es importante que Linares empiece el año con presupuestos, pero también creemos que es importante que Linares empiece con unos presupuestos que den continuidad al trabajo y a la inercia que lleva para esta ciudad y que a día de hoy se ha paralizado.